En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo. Sí, a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Qué alegría volver a saludarles. Les hablo una vez más, Jonathan Funes. Bienvenido a los destellos de su misericordia. Un proyecto más de las reflexiones del día al día. Y hoy es día sábado. Y hay un día con aroma de mujer. Hoy, sábado, el tiempo ordinario especialmente. Recordamos la memoria libre de nuestra Madre Santísima. Y pues por eso vamos a rezarle. Y buena noche. Estamos en el mes del Santo Rosario. Y qué cosa mejor que nos acerquemos con mayor plenitud y con mayor confianza a nuestro Padre Celestial. Miren, hoy me encuentro con uno de los textos más preciosos. Es que no sé, sinceramente, cuál de todo es más lindo. Pero es un texto tan lindo porque... Déjenme, pongo aquí esto para poder apoyarme un poco. Es que la Carta a los Efesios tiene algo. Yo les decía hace dos días cómo de entrada San Pablo a los Efesios nos coloca una carta de presentación sobre lo maravilloso. Sobre el proyecto grandísimo de Dios. Y hoy viene como a rematar el asunto. Comienza diciendo San Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 1. Apenas el capítulo 1. Versículos del 15 al 23. Saca tu Biblia. Venga, vamos a leerla juntos. 15 al 23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos sus hermanos. ¡Qué bonito! Primero, me encanta el hecho de que la fe de los Efesios fuese tan grande, tan profunda, que haya llegado a los oídos de Pablo. ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba, ustedes saben que pueblo pequeño, infierno grande, y todo el mundo se da cuenta rápidamente de lo que está pasando. Pero en este caso, entre los cristianos, entre las personas, se había divulgado el hecho de que había un pequeño grupo en la ciudad de Éfeso que creía en un tal Señor Jesucristo, porque estoy hablando desde el sentido pagano, ¿no? En un Señor Jesucristo, en un tal Jesús de Nazaret, que eso les cambiaba su vida y lo demostraban. Miren cómo dice la palabra. Lo demostraban a todos los hermanos en el amor que les tenían. Qué bonito es que nuestra fe se haga notar. Ayer, precisamente contestando a una serie de mensajes pendientes, le decía a un chico de Nicaragua, me decía, mire, yo quiero participar de las misiones que usted hace. Y yo le decía, perfecto, vente a Honduras cuando quieras, pero entiende que la forma en la que yo hago la misión es en la manera tal como decía San Francisco de Asís, vamos a ir a evangelizar y si es necesario hablamos. O sea, las personas tienen que percibir por nuestros actos que creemos en alguien que es el que nos motiva. Y eso le pasaba a los efecios, porque recuerden que tampoco ellos podían tener una libertad religiosa tan grande, ¿no? O sea, muchos de ellos también eran muy, muy, muy perseguidos. La palabra hoy nos hace ver precisamente esta realidad. Hermanos, me he enterado de su fe y del amor que se demuestran los unos a los otros. Con esto yo me quedaría para un retiro completo. La fe se demuestra con el amor. Una forma de dar a conocer lo que tú crees es el amor con el cual tratas a los demás. Por eso hay personas que a uno le llaman la atención, ¿verdad? Y vale más que es cristiano. Y miren cómo es de enojón. Y vale más que es cristiano. Y miren cómo habla y cómo dice las cosas. Claro, claro que soy cristiano. Estoy en un proceso de conversión. No el hecho de que vaya a la iglesia ni que escuche las reflexiones diarias significa que soy el mejor o peor aún yo que estoy practicando aquí. Tengo mucho que mejorar. Pero tengo que demostrar con el amor que realmente creo en el Señor. Pero espérense, espérense. ¿Y en qué Señor creemos? Y viene San Pablo y nos dice, ok, me he enterado de esto, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recomendarlos en mis oraciones y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda un espíritu. Óyelo bien, apúntalo y subrayalo. De sabiduría y de revelación para conocerlo. Miren, yo siempre les he dicho que según mi experiencia y mi criterio, eso de que la gente dice, ay, yo no sé cuál es el problema de que vayan a diferentes iglesias y no sé qué, si es el mismo Dios. Miren, Dios es el mismo, pero la forma en como nos lo presentan no muchas veces es la misma manera. O sea, a veces yo les digo, yo escucho ciertas predicaciones, pero yo siempre estoy escuchando predicaciones de todos los creos, especialmente los cristianos. Y escucho las predicaciones de un Dios tan maluco, de un Dios tan guerrero, de un Dios, no sé, no me gusta. Yo en lo personal, para mí ese no es el Dios de Jesucristo. Y hoy viene San Pablo y dice, yo le estoy pidiendo a Dios por ustedes para que les dé ese espíritu de conocimiento, de revelación, para que logren comprender, para que logren entender a Dios, al Padre de la gloria, para que lo puedan conocer, mejor dicho. Queridos hermanos, yo no sé en qué Dios crees tú, pero hoy yo quiero hablarte del Dios que ha aprendido a amar y al que le he entregado mi vida y en quien tengo puesta mi confianza. Es el mismo Dios del Salmo 8, pero todavía no me adelanto al Salmo. Es ese mismo Dios que nos acompaña y que nos asiste en todo momento, que nos llega a hablar hoy el Evangelio a través del Espíritu Santo. No es un Dios que se burla de ti o que está cuando tú te portas bien y que se va cuando tú te portas mal. No es el Dios que está desde el cielo viéndote con unos ojos así acusadores para ver en qué momento te equivocas y mandarte un rayo y mandarte al infierno. Vean lo que dice la palabra hoy. Por eso me fascina esta parte de la Carta de los Efesios. Le pido que les ilumine la mente para comprender. Y aquí, miren, yo lo tengo subrayado aquí en mi texto de estudio para comprender la esperanza que les da su llamamiento. ¿Para comprender qué? La esperanza que les da el llamamiento de Dios. Queridos hermanos, hoy Dios nos está invitando a creer en ese Dios. Dios, la palabra nos invita a creer en ese Dios que nos da esperanza. Óigame, yo no sé, yo no sé qué etapa de tu vida estarás viviendo, pero llénate del Dios de la esperanza. Ya deja de estar llenando tu corazón de ansiedades, de tristeza. Sí, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, enfermedades, lo que sea. Usted no sabe lo que yo estoy pasando internamente. En algún momento yo les cuento algunas cosas, pero por mucho que yo quiera decirles, no saben lo que yo vivo. Sin embargo, yo me agarro de él. Sin embargo, yo creo en él. Sin embargo, yo sé que a pesar de lo que esté pasando en mi vida, a pesar de mis problemas, de mi enfermedad, de lo que sea, de cómo me sienta ahorita para poder grabarte, yo tengo puesta mi esperanza en el Dios de la esperanza. Y dice la palabra para que ustedes puedan comprender la esperanza de su llamamiento. La esperanza es aprender a darte cuenta que a pesar de todo, Dios siempre va contigo. A pesar de que se esté derrumbando tu entorno, Dios siempre está ahí. A pesar de que te hayan dicho lo peor en ese diagnóstico, Dios siempre va a tu lado. Yo le decía en estos días a una persona muy querida, es que mire que me va a tocar enfrentar, porque parece él me ha encontrado con una situación de cáncer. Dios le decía, bueno, pues vamos a vencer el cáncer y vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar en él y vamos a enfrentar la enfermedad con esa actitud. Porque si tú te vas ante los problemas, si tú te vas ante la enfermedad, si tú te vas ante las situaciones que estés pasando con una actitud de un derrotado, de una derrotada, pues así vas a terminar. Pero hoy la palabra nos habla de un Dios que nos da esperanza, de un Dios que está ahí, que nunca te va a olvidar. Oye, te puede fallar quien sea. Te puede fallar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu mejor amiga, tu mejor amigo, el cura, la monja. Te puedo fallar yo, pero Dios nunca te va a fallar. Por eso yo te invito a que te agarres de ese Dios maravilloso que hoy nos habla la carta de los Efesios. Y todavía no terminamos. Miren qué cosa más preciosa. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le da a los que son suyos. No todo se acaba aquí. No, 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 no. Y además desde aquí se vive la vida eterna. Tú estás llamado a vivir con esperanza. Tú estás llamado a tener en tu mente que aunque de repente no tengas lo que quisieras a nivel físico, económico, de personas, lo que sea, dice la palabra que hay una gloriosa y rica herencia en Dios. Y vamos a ponerle la cereza al pastel. ¿Y cuál? Es que me encanta la forma en cómo se redactó esta carta. Pablo como que sacó la mejor de las plumas que tenía y empezó a hablar con tanto, es que con tanto detalle, con tanto, con tanta estética, no sé cómo decirlo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Lo oíste bien? Extraordinaria grandeza de su poder. Para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa. La esperanza de su llamamiento. Lo rica y gloriosa que es su herencia. Y la extraordinaria grandeza de su poder. Ese es el Dios de Jesucristo. Ese es el Dios del que yo me enamoré. Ese es el Dios al que le he entregado mi vida y jamás me apartaré de él. Yo por eso le digo siempre al Señor, no permitas que me aparte de ti. Como dice la oración de San Ignacio de Loyola. No permitas que me aparte yo de ti, del enemigo. ¿La conocen? La extraordinaria grandeza de su poder, hermanos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué la duda? ¿Por qué damos cabida a la duda? Dios sabe por dónde lleva nuestra vida. Y si tal vez las cosas no salen como nosotros quisiéramos, es que las cosas no tienen que salir como quisiéramos, sino como las necesitamos. Dios sabe de qué te aparta. Dios sabe qué lección quiere darte. Dios sabe que se esconde detrás de cada cosa. Ánimo. Agárrate de él. Y no te sueltes. La extraordinaria grandeza de su poder. Con esta fuerza, oigan, oigan. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo y por encima de los ángeles. ¿Oíste bien? Por encima de los ángeles, protestantes, principados, virtudes, dominaciones. Por encima de cualquier persona. Subrayalo, por favor. No solo del mundo actual, sino también del mundo futuro. Todo lo puso bajo sus pies. Subrayalo. Todo lo puso bajo sus pies. Todo está bajo los pies del Señor. Sí, ese problema también está bajo los pies del Señor. Sí, esa depresión está bajo los pies del Señor. Claro que sí. Esa ansiedad está bajo los pies del Señor. Claro que sí. Esa crisis económica, claro, está bajo los pies del Señor. Y tienes que proclamarlo y creerlo hoy con toda tu alma. Y tienes que agarrarte fuertemente de esa esperanza y de esa promesa. Y decir, yo lo creo, Señor. Yo lo espero en ti. Yo sé que tú eres santo y que tú eres grande. Y yo sé, mi buen Dios, que a pesar de que no vea claro en este momento, que a pesar que las cosas no se pintan como yo las había pintado, Señor, tu amor y tu estructura que tú tienes para mí es mejor. Y el paisaje que tú has dibujado para mí es mejor. Pablo. Hoy se da cuenta de la fe de los efecios. La laga. Y les dice, caramba, me he dado cuenta de esa fe. Y me he dado cuenta como lo demuestran a través del amor a los hermanos. Pero hoy quiero pedir para que conozcan más plenamente a Dios. Sí. Ese Dios que le cambió la vida a Pablo. Ese Dios que le hizo tomar un rumbo diferente. Ese Dios que lo hacía sonreír aún en medio de la cárcel. Ese Dios que lo hacía levantarse de los látigos, de las palizas que le daban, como lo arrastraban a Pablo. Ese Dios lo seguía manteniendo de pie. Y a ese Dios es que yo te quiero pedir que le entregues tu vida. Ánimo. No te preocupes. Hoy por eso el Evangelio nos dice el Señor. Caramba, miren. O sea, si ustedes hablan del Hijo del Hombre, refiriéndose a él, ¿no? En su condición también humana, ¿no? Si ustedes hablan del Hijo del Hombre, porque acuérdense todo lo que decían de que era un borracho, de que expulsaba demonios en el nombre de Satanás, y no sé qué y no sé cuánto. Todo eso se le va a perdonar, dice. Pero no el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, no el que se vaya en contra de su poder. No el que se vaya en contra de la fuerza de ese Espíritu de Dios, que en realidad es Dios mismo. No, muchas veces nosotros nos vamos en contra de Dios con nuestras incredulidades. Muchas veces nosotros dejamos en mal a Dios porque ahí andamos buscando tonteras, ya les digo, alimentándonos de miserias, alimentándonos de tonterías, de otras ideologías, de fuerzas ahí raras, espirituales, y chamanes, y chakras, y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, eso no es el poder de Dios. Ese no es el Dios del cual hoy nos habla la Carta a los Efesios. Dice la palabra hoy en el Evangelio. Es que a mí me encanta. Miren, dice. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le va a perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. No se le perdonará. Es que cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, estoy en el Evangelio de Lucas 12, versículos del 8 al 12, el Evangelio de hoy, es que cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen. No se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Grábatelo aquí. Es su Espíritu. No vamos solos. Clámalo. Ustedes, ¿por qué creen que todas mis predicas y todo lo que yo hago, lo hago siempre invocando el Espíritu Santo? No se han fijado. No estamos solos. Su poder es más grande y su amor es más grande. ¿Te la crees o no? ¿Cómo vas a enfrentar ese problema? ¿Cómo vas a enfrentar esa prueba? ¿Con esto en el corazón? ¿O con dudas? Oh, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre, dice el salmista. Por toda la tierra, tu poder es admirable. Tu grandeza sobrepasa los cielos. Salmo 8. Hasta los niños de pecho te dan una alabanza perfecta. Y cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Y sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad y le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. de este Dios me enamoré, del Dios de Jesucristo. No de un Dios maluco, como a veces lo predican. No de un Dios que ahí va a andar, ahí viendo cómo te caes, sino la esperanza de su llamamiento. La gloria tan grande de Dios, de su herencia y la extraordinaria grandeza de su poder, de su asistencia. Ese Dios. Oremos. Gracias Dios por estar conmigo, por cuidar de mí, por ser tú mi amigo, padre, hermano, guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti, poderoso eres, gigante tú eres, llénanos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y que Dios te bendiga y te fortalezca en este día y te llene de su gracia, de su gloria, te rodee, de seguir creciendo y amando y profundizando en ese Dios maravilloso. Nos vemos a las seis, tenemos un reto. Recuerda, hoy es el rezo del Resario Challenge, día 19, de la mano de nuestra mamita María. Palante, que Dios te guarde. Y el reto del Resario Challenge, que Dios te bendiga. Gracias.